Ey, si dejan 200 mil likes en este video, lo va a hacer una venganza al que esta detrás de la camara Siiii A mi? Si, a usted ¿Verdad que no quieren eso? Si, yo te voy a ayudar, amiga Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal El video que tenemos el día de hoy, se me va a salir de las manos ¿Todos conocen al parcerito? Si, exactamente, otra broma más Amigos, parcerito es nuestro roomie, es la persona que vive acá, es el colombiano que todos conocen Y el día de hoy, vamos a hacerle una broma más Para esta broma van a ayudar Jan, de Argentina Obvio, pobre parcer, lo tenemos de punta, amigo, eh Tenemos a Massimo Velardo Vamos a molestar al peruano este, que no lo vi desde hace tiempo y solo vine desde Honduras ayer, solo para hacerle una broma Muchas gracias, amigo Tenemos a Renovitz, el casa misterios Y tenemos a Carlangas Hola, chicos, ya lo vieron en el título, ya lo vieron en la portada En este video vamos a convertir todo su dormitorio, todo su cuarto de una playa Y para eso tenemos todas estas bolsas de arena Que las usamos en el video de la playa que hicimos en el jardín, ¿te acordás? Sí, amigo, el tema es que la arena no se va más, es muy difícil sacarla O sea, parce, vas a vivir con arena todo el resto del año Ok, chicos, primero sacamos la cama porque si no la arena no va a entrar Por favor, vamos, 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 vamos Dale, dale, dale Ay, soy egocéntrico, chicos ¿Pero por qué no tienes parce? Porque tienes sueños húmedos a la noche con fe Ok, chicos, ayúdenme, por favor Miren toda esta arena que tenemos acá Ah, y por si se preguntan, obviamente Parso no está Se fue a la comida, no sé, se fue a la chica, no tenemos ni idea Pero se fue a la casa, es lo importante Y tenemos literalmente una hora para hacer todo Así que, chicos, ¿están listos? Vamos, vale, vale Me pregunto a quién trajo esta lona Feliz cumpleaños, Emilio Un saludo para Emilio si estás viendo esto Feliz cumpleaños Chicos, nos dimos cuenta que Parso tiene las cámaras de la casa Y si llegas a ver la cámara de seguridad que estamos haciendo este denchastre No va a entender nada Bien, está afuera, está afuera No, no, no Bien, espansa toda la arena Ah, miren Es un lindo monito, qué lindo Chicos, para este video compramos de todo Compramos una ¿Estás bien, Ale? Sí, güey Compré una piscina Compré una pelota Compré palas, lastrillos De todo Me imagino que Parso cuando llegue no va a entender nada Y así quedó todo el cuarto con arena No lo puedo creer, es una locura Parso se me va a matar, en serio Porque sé chiquito y me pega el sol Con sombrilla y todo Sí, sombrilla ¿Qué trajeron? Shorts No solo le vamos a hacer una playa de Parso en el cuarto Sino que también le vamos a hacer una agujera en el techo Bro, los shorts no van ahí, van abajo ¿Dónde está el chiquito? ¿Ustedes lo ven? No, no Yo no lo veo Chicos, ¿escuchen algo? No sé si está afuera o no No, creo que acá no está, ¿no? A ver No, no, no Ah, está saliendo Chicos, estoy desilusionado porque no estamos vestidos para la ocasión Estamos en una playa Son pantalones, hace mucho calor Transición Ahora sí, chicos Qué susto, ¿no? ¿Acaso vino el mismísimo ¿Me sirve? Ay, Dios Es él, chicos Sí, es ese No, no Me mato Mal Veá Pelea, pelea, pelea Pelea, pelea 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 Ok, editores Ahora va a dar un momento de fútbol Así que por favor, música de fútbol Muchas gracias Ahí viene, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve Eww ¿Penal? ¿Cómo que es penal? Bro, bro, tú te callas ¡Penal! Chicos ¿Quieren flipar con algo? Sí Compré la piscina más grande y más cara del mundo Mirá, vamos a meter en este cuarto A ver ¿En todo este cuarto, güey? ¡No! Esta es mi abuela Literalmente ahí entra farce, ¿no? ¿Se dan cuenta? Al que puede dormir hoy puede pasar la noche Sí, eh Mirá, espérate Que frío Eso me hizo acordar mucho cuando vas a la casa a un amigo y no tiene cobijas Y no te da cobijas y es como que agarras lo que encuentras para taparte Es ese meme, ¿entienden? No hace falta alguien que me está ahí haciendo vientecito ¿Sabes con qué te voy a hacer vientecito? Voy a hacer con su p***, ¿no? Exacto Bro, hermano, va a oler a queso Chicos, esta es la peor parte del video Llenar esta piscina con agua No tenemos una manquera Vamos a echarle la primera cubeta de agua Se re llenó, mirá ¿Qué es eso? Ah, ¿ustedes quieren ver la llena en la piscina? ¡Cortina de humo! ¡No, no, no! ¡Acá no, acá no! ¿Vieron? Ahora sí hay agua, de verdad Miren, toquen, toquen Es verdad Así, acérquense Sí, es agua, güey Acérquense más, 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 más Es que sí es agua Bueno, chicos Algo que no puede faltar nunca Es una toallita que tenemos que probar Porque está faltando un poco para que llegue, parce ¿Qué dicen? Pregunta ¿Metemos la cama o la dejamos afuera? ¿Sí la metemos? La metemos Sí Ok, va Chicos, andamos haciendo la portada del video antes que llegue el parcelito Quedó muy buena La portada quedó así Quedó muy buena Chicos, ya pueden seguir de baño Yo también Subo el pantalón No Teníamos básicamente 15 minutos para ordenar todo La parte de afuera está todo tirado O sea, ¿tenemos que arreglar? Hay que dejar rastro ¿Me ayudas a levantarme? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me cagé! Chicos, está por llegar el parcelito Espero que reaccione mal Que se enoje Porque si no, no me sirve el video Se va a reenojar, amigo Con el ordenado que es él Y ahora mira la habitación ¡No, no! ¿Qué pasa, parce? Chicos, shh No, brudos Se va a reenojar No sé, güey Mirá Estoy tomando solo, güey Dejáme En la playa Es algo que nos la hicieron acá Venga, chicos Esa es una broma, parcelito No, que gonorrea No tengo culpa de Abelardo Y, parce, mirá esto, ¿eh? Mirá qué pasa cuando me lanto, mirá ¡No! ¡No! ¡No, la verdad! ¡No! ¡Qué gonorrea! ¿Por qué hicieron eso? ¡Ja, ja, ja! Ey, si dejan 200.000 likes en este video Le voy a hacer una venganza Al que está detrás de la cámara ¡Sí! ¡A, a, a, a mí! Sí, a usted ¿Verdad que no quieren eso? Sí, yo te voy a ayudar, amigo ¡No! Parce, me sacaron mucho las bromas de los ojos que te hacíamos con la cama ¿Te acordás, Jorge? Pero no, a este nivel No, esto ya es otro nivel Vamos a la playa ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué hay sol? ¿Dónde está el sol? Ahí, mirá ¿Lo ves ahí? ¿Qué? Soy el sol Brillo más que el sol El único sol es Luis Miguel ¿Va? ¿Ok? Lo calienta el sol Aquí en la playa Adelardo, muchas gracias por participar Le invitamos a la fiesta que vamos a hacer Proyecto X ¡Ay, no! Chicos, ya que lo dijo Ian Lo voy a decir ¿Qué hora que ya llegamos a 68 millones? Ah, no No sé Pero como ustedes saben Falta nada para llegar a 68 millones O ya llegué Voy a hacer una fiesta Una mega peda en mi casa Con muchos amigos Con muchos artistas Con muchos tiktokers Youtubers Obviamente esa fiesta la voy a documentar Toda, todo la voy a grabar Y lo van a ver el próximo domingo O sea, en dos días Así que nada Estime eso Porque Ian Esa locura Va a estar muy bueno Nadie sale aquí hasta que recuéran todo Bueno amigos Hasta acá llegó este video Una gran playa Me gustó mucho Like al video si les gustó Suscríbanse por favor Vamos por los 20 millones Carajo ¡Qué emoción! Amigos Se los quiero mucho Y nos vemos en dos días El domingo Con un nuevo video ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!